La verdad que venimos de un fin de semana cargado, ya arrancamos el viernes a la madrugada a las 4 y 45 aproximadamente en un incendio en Dakar y Junín que asistió el móvil 7 del destacamento de Valeria del Mar. Después a horas del mediodía salimos en colaboración con bomberos de Madriaga y Villa Gesell a la zona allá de Campos, al kilómetro 401, donde tuvimos dos unidades desplegadas ahí. Bueno, el domingo a la hora de la tarde más o menos aproximadamente 16 horas tuvimos un llamado en la zona norte frontera, sendero número 6, donde asistió el móvil número 8 que tenemos en el destacamento norte, que fue la unidad de primera salida y salimos en colaboración con el móvil 10 de acá del cuartel central donde se localizó un incendio monte, que por suerte fue rápido sofocado y en horas de la noche, aproximadamente 12 y media, tuvimos un incendio estructural donde salió el móvil 18 del cuartel central y salieron dos vehículos más una unidad liviana del cuartel central y una unidad de reabastecimiento donde estuvimos trabajando, bueno, 4 horas aproximadamente, donde hubo que hacer distintas tareas de remoción de techo, ventilación, así que nos llevó bastante tiempo y llegado al lugar, a las aproximadamente 5 de la mañana tuvimos un incendio de monte acá enfrente del Club San Vicente, así que venimos un fin de semana movidito y puede ser a veces descuido, algo que hayan prendido, alguna fogata, algo descuidada bueno, la gente capaz que no toma los recaudos suficientes y bueno, había un poquito de viento y nada, por suerte pudimos acudir rápido y no logramos que se propagara mucho el incendio y con las viviendas particulares, eso fue, recibimos un llamado de ojos en alerta de guardia urbana, donde vieron, había llamado un vecino, acudió en uno de los móviles de guardia urbana y bueno, automáticamente desplazamos una unidad para el lugar no se encontraba nadie en la vivienda, así que bueno, nada, pudimos trabajar tranquilamente ¿Cómo podemos advertir o volver a recomendar a la población para que tengamos los recaudos necesarios? Nada, no hacer fogatas, tener todas las medidas recomendables o precauciones para no tener estos tipos de incendios, más que estamos en época también de sequía no tenemos lluvia, los montes están secos, así que bueno, nada, tratar de prevenir para no tener estos inconvenientes justo tuvimos un fin de semana caluroso, con viento también tener las medidas preventivas para que no pasen estas cosas ¿Nos podés contar sobre este vehículo, esta unidad que está detrás tuyo? Bueno, para la comunidad, acá tenemos la unidad nueva, un vehículo liviano 4x4 con 1200 litros de agua, que va a contar estamos equipándolo, si Dios quiere, para que pronto ya esté en servicio va a ser una unidad que se va a usar para rescate vehicular e incendio estructural ¿Y para quienes quieran, están empezando a salir a la venta los bonos? Sí, eso para toda la comunidad, hoy fueron subidos en las redes sociales del cuartel Bomberos Pinamar, para la gente ahí que quiera colaborar está especificado a los vendedores que están a cargo del bono así que bueno, ahí tienen toda la información Y que no se dejen engañar, son 4 vendedores autorizados Exactamente, exactamente, ahí en las redes sociales tienen las características nombre y apellido de cada vendedor que está encargado de eso